Hoy encontré una foto de los dos dentro de un corazón posando en la estación Te busqué un viejo tocarico y aquella canción que tanto te gustaba Por la luz que me prendió el alma, por los fantasmas de tu amor me llaman Por el técnico, por todo, porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que estuvo contigo, no sabía distanciar Y de los besos, de tanto no digno, fueron como el agua Y de los que trajo en tu espelda, que alumbró la casa, que era nuestra casa Y quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo, por el camino nuevo Y esconder mi paso y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a la casa, como regresa el tiempo Voy a regresarte y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Voy a regresar a mi corazón Y me encuentro de tu amor, si hasta no en el sillón Recorté la sangre de tu dolor, la tarde que la dio Estorando nos llamamos Hoy la noche yo me prendió el alma Por los fantasmas de tu amor me llaman Y es que la puerta de tu amor me llaman Y recuerdo que estuvo contigo, no sabía distanciar Pido un beso, que tanto no digno, fueron como el agua Y de los que trajo en tu espelda, que alumbró la casa, que era nuestra casa Y quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo, por el camino nuevo Y esconder mi paso y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a la casa, como regresa el tiempo Volver a regresarte y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a mi pueblo Y voy a ser otro vecino Regresar a mi pueblo Y ahora estoy aquí